Estás escuchando Podcast Souvers, el podcast de GameMeet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un poco extraño, ¿eh? Es verdad. Estamos cambiando las tecnologías, el motor de juego del podcast. Y en este podcast no vamos a escuchar nosotros la música, pero vosotros sí. Así que, bueno, esperemos que podamos ponernos a tono aún así. ¿Qué tal, Juanfran? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí un día más. Y la verdad que, como Lord, un poco perdido con lo de la música, verte presentar así en silencio. Supongo que esto luego será así la fiesta que siempre, ¿no? Podcast Souvers, así que, bueno, eso es trabajo del editor, ¿no? A ver, ya vamos a ver cómo sale. ¿Qué tal responde el ordenador cuando lo ponga a tope? ¡La potencia! ¡La potencia! Héctor, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal todos? Pues disfrutando un día más, después de una larga ausencia. Eso te iba a decir, que hacía tiempo que no escuchábamos tu dulce voz. ¿Vienes con fuerzas? Qué gracias. Sí, sí, sí. Vengo con fuerzas y con ganas. Muy bien. Y, por último, el invitado de esta semana, Johnny. ¡Jona! ¿Qué tal? Espero que no me ha caído muchas novatadas, ¿eh? Las novatadas se las va a llevar Juanfran, como siempre. Nada, hombre, nada. Aquí robamos las zapatillas y ya. Que como soy el principiante, ya me espero cualquier cosa, ¿eh? No te preocupes. Y, bueno, esta semana, a pesar de que va a hacer frío, porque ya lo está haciendo, vamos a pasar del frío, ¿no? Porque empezamos con las noticias de la semana. Y, bueno, esta semana tenemos algunas noticias interesantes, pero la mayoría no lo son. La primera, de hecho, a mí, yo ya lo sabía. No me pilla de sorpresa porque, bueno, estoy un poquito más metido en el mundo de la animación y a mí ya me dieron un chivatazo. Pero Nintendo anuncia oficialmente la película de Super Mario. No sé, chicos, si os habéis entrado un poco en la noticia. Por encima, por encima. Pero más información por aquí. Os comento, si queréis, un poquito. La empresa que va a hacer la película de animación es Illumination. Y la compañía será con Universal Pictures. Illumination MacGuff, que es la que hizo las películas de Groove, mi villano favorito. Y creo que algunas de los Minions también. No todas las películas las ha hecho Illumination, pero casi todas. Así que, bueno, es una película, o sea, es una noticia importante porque va a ser la primera vez en años que hacen una película los chicos de Nintendo. Así que, bueno, pues a ver qué tal. ¿Vosotros las esperáis con ganas o...? Me da mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque, sinceramente, no sé lo que puede salir de ahí. Las pelis de los Minions y las de Groove y tal me parecen divertidas, pero lo que he estado viendo aquí me da un poquito de respeto. Tanto para el tema del cine de animación como para lo que puede resultar para el personaje de Mario. Yo creo que uno de los principales problemas por ahora es que no sabemos el presupuesto de la película. Y esto, una película de animación, es importantísimo. Pero, bueno, Juanfran, ¿querías comentar algo? Sí, la verdad que yo me enteré ahora de cuando empezamos el podcast de que íbamos a ganar una nueva película. Al ser de animación, pues ya me quedo algo más tranquilo. Porque todos recordamos aquel pedazo de bodrio de 1993 de los Super Mario Brothers, de Bob Hawkins y John Languitamo. Que, bueno, que fue una de las grandes bizarradas de la década junto a Mortal Kombat y Street Fighter y películas así de risas y tal. Bueno, ojalá salga bien, ojalá. Johnny, cuéntanos. Yo como fan de Illumination, yo creo que la peli puede ser que esté al nivel de lo que es Nintendo y lo que hacen el estudio este. Pero, como aquí el compañero, también tengo un poco de miedo porque el no saber cómo va a ser ni de lo que te van a contar, aunque nos podemos hacer una idea de qué va a ir la peli, te deja ahí un poco todavía con la intriga de decir, ¿será un bodrio como lo fue anteriormente? ¿O por fin van a volver a ser lo que es Nintendo? Es muy curioso porque justo ha mencionado, Juanfra, la película de los Super Mario Brothers. Que, bueno, me enteré de algunas curiosidades de la filmación de esa película y es que es terrible todo. Es una película que le dijeron a Miyamoto. Miyamoto dijo, ah, pues mira, van a hacer una película. Pero no le dieron demasiada importancia, le cedieron la licencia demasiado fácil. Y cuando vendieron el producto en Hollywood, fue un desastre todo. La filmación de esa película se quedaron sin presupuesto, tuvieron que hacerlo todo a última hora y con prisas. Los actores iban borrachísimos en cada filmación. Y en toda la cinta. Sí, 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 que iban borrachísimos y... Porque precisamente estaban hasta los huevos de esa película. Entonces fue terrible la filmación. Esperemos que no sea lo mismo con el Super Mario 3D. Jorge, cuéntanos. Nada, pues básicamente lo que han dicho, que yo creo que hay que tener miedo a esta película después de lo que hicieron con la otra. Pero es que... O sea, esta va a ser de animación. Entonces, Mario no habla. ¿Qué iba a haber en la película? Justo iba a decir eso, sí. ¿Qué iba a haber en la película? Va a ser Mario. Y ya está. Y ya está. Es que no puede decir nada más. O sea, es tipo Minions. No va a haber diálogo en toda la película y... No sé. A ver. No sé cómo lo harán, pero supongo que irá muy por temas como los Minions. En plan, todo muy gracioso, todo muy guay y ya está. Otra cosa no da para más. Es muy interesante lo de que Mario no habla. Porque, a ver, hemos visto que Mario hablaba en algunos juegos. Como el Mario y el Luigi. Bueno, toda la saga de Mario y el Luigi. Hablan, pero hablan en otro idioma. Que es incomprensible para el ser humano. Entonces, es como... ¿Van a poner voz de verdad? O le van a... Yo qué sé. Le van a decir al actor de doblaje. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Que hable en varios idiomas. Porque es que es muy raro el universo de Mario en el tema de las voces. Luego, lo tendrán que doblar a diferentes idiomas. ¿Cómo se doblará en castellano? ¿Lo doblará... Lo doblará... Yo qué sé. ¿Verdinos Borne? Que puede ser terrible todo. Así que... Bueno, no sé si tenéis algo más que comentar. Bueno, no para acabar si queréis con la noticia de esto. O sea... Estaba curioseando mientras tanto encima Finiti. Y... Y tiene la verdad que una crítica bastante buena, ¿eh? O sea... Yo no pensaba que llegaría el 3. Tiene un 3 con 9, tío. O sea... Joder... Está bastante bien, ¿no? Yo me imaginaba un 1 o una cosa así. Pero bueno, si queréis dejamos un poco la noticia esta de Super Mario para hablar de Super Mario otra vez. Pero en este caso, Mario Kart. Que han anunciado ya el siguiente juego para móviles que va a hacer Nintendo. Y en este caso se va a llamar Mario Kart Tour. Seguramente sea una experiencia totalmente diferente a los juegos de Mario Kart. Pero ambientado en los títulos de esta franquicia. Así que no sé si habéis estado al tanto. Pero yo personalmente tengo muchas ganas. Anunciado que saldrá igualmente para Android de iOS. Y que posiblemente sea para el 1 de abril. Entre el 1 de abril y el 31 de marzo de 2019. Así que... Vamos a ver qué tal. Pero yo le tengo ganitas. Porque un Mario Kart puede ser muy chulo en móvil. Pero hay el miedo de que pase como en el Animal Crossing. Que no se parece en nada al juego original. Así que no sé si queréis fomentar algo. Juanfran. A ver. No vi imágenes del juego. Pero sí vi lo que hizo Nintendo antes de este Mario Kart para móvil. Y por ejemplo el Mario en Run. El que acabas de nombrar Animal Crossing. Son juegos que poco o nada tienen que ver. O sea, bueno, el Mario se parece porque es un juego de plataformas y tal. Pero al final es un runner. El Animal Crossing también es diferente a lo que se vio en plataformas de sobremesa. Y en portátiles y tal. Y hombre, yo dudo que vayan a sacar un Mario Kart con todas las de la ley. O sea, supongo que será alguna aplicación, minijuego que tenga que ver con Mario Kart. Bueno, Nintendo algo nos ha enseñado es que no se va a hacer competencia ya misma. Sabe que el mundo del móvil y el mundo de sus consolas podría rivalizar en algún momento. Y están sacando productos totalmente diferentes. Seguramente es algo más pequeñito. Algo más para jugar un rato. Y seguramente tendrá microtransacciones y demás. Bueno, vamos a esperar a ver qué sale. A ver cuándo lo anuncien. Y yo por lo menos tengo bastantes ganas. A ver si por lo menos puede ser online, puede jugar con colegas. Que puede ser muy divertido. Así que, bueno, pasamos a la siguiente noticia. Esta semana vamos a ir rapidito porque... Como no tenemos la música, pues el ritmo lo ponemos nosotros en nuestro cuerpo latino. Y la siguiente noticia nos la va a narrar Jorge. Cuéntanos. Así de golpe. ¡Bum! No me he enterado. No, no sé si me he enterado. Es la tuya, es la tuya. Sí. Ya tenemos fecha. Ya tenemos fecha de posiblemente el juego del año. Pero como todavía no ha salido, todavía no vamos a decir que es el juego del año. GTA Redemption 2. Ya va a salir el 26 de octubre, si no me equivoco. El 26 de octubre, sí. Lo que pasa que no se ha dicho nada de si va a salir para PC. Pero bueno, sale para Apple 4 y Xbox One. Así que yo creo que van a hacer la misma estrategia que con GTA V. O eso creo. De que el primer año sale para Play 4 y Xbox One. Y luego del siguiente sale para PC. No sé qué os parece que hagan eso. Yo personalmente no he jugado nunca a ningún red de Redemption. Le tengo ciertas ganas. Ahora sobre todo que seguramente lo puedo jugar en PC. Pero a mí como no me gustan los mundos abiertos, tampoco tengo demasiado interés. Juanfran, yo creo que sabe un poquito más de todo este tema. A ver, a mí lo que me asusta... A ver, me parece bien que salga... O sea, me parece normal que salga más tarde para PC. Ok, ya está ahí. Todo perdonable. Lo que sí que no se perdonaría sería que pasara un poco como los anteriores ports, como el de Batman, por ejemplo. O como el de Tomb Raider también cuando llegó. O el... Juegos así que salen más temprano en consolas y salen bien. Y luego cuando los porten a PC nos llega un port... Hombre, el de en caso de Batman fue un port bastante malo. Entonces yo sí juego más tarde a Monster Hunter. Juego más tarde a Red Dead. Espero que menos que jugarlo bien. ¿No? No sé. Como lo veis. Claro. Puede llegar un port de mierda. Y eso no sería productivo para nada. Ni para Rockstar, ni para... Bueno, en el caso de Monster Hunter. Para... Bueno, no me acuerdo. No sé si... Nintendo, no sé quiénes son los que llevan. Para Capcom. Para Capcom, exactamente. Jolín, pues... Es necesario que si tardas más, trabájatelo más para que llegue correctamente. Hombre, debería de ser así. Además, también estamos hablando de Rockstar, que ya sabéis que más o menos bajo el brazo siempre tiene la marca de calidad. Y que salga primero en consolas tampoco veo que sea un problema, ¿sabes? Porque quiere decir que la versión de PC, aunque se retrase un pelín, es simplemente para ver qué tal funciona el juego en el mercado. Con GTA hicieron lo mismo y sigue siendo uno de los juegos más vendidos a día de hoy y ¿cuántos años lleva en el mercado? O sea, 6 años así o más. No sé, por ahí. Es que la verdad es que no lo sé. Y hicieron algo parecido. Salió primero en consolas, luego en ordenador, después otra vez en consolas y ahí sigue, dándolo todo. Hombre, yo creo que estaría bien que tuviesen en cuenta todas las plataformas y sacasen a la vez. Porque yo, por ejemplo, ya no juego en consolas, solo juego en ordenador y si me apetece jugar un juego que acaba de salir y me tengo que esperar un año, pues como que es un juego que me van a poner al mismo precio al que salió el año anterior, ¿sabes? Entonces no me hace ninguna gracia. Y bueno, también queda por confirmar cuándo saldrá la versión de Switch, ¿no? Eso es algo que todavía no se dijo. Pero... Vamos a ver. Que yo sepa, no está ni en ampliada, ¿no? Será en Pixel Art la versión de Switch. Será con Game Maker, joder. Que, por cierto, lo meto aquí porque no lo hemos incluido en la noticia de la semana, pero ya ha salido de forma oficial el precio que va a costar el online de Switch. No sé si lo habéis visto. 20 euritos. 20 euritos al año. Sí, 3 euros creo que es la mensual y no sé si... 5 o así la... No sé si... Creo que tenía trimestral. Pero sí, 20 euros al año, que es un precio bastante reducido. Pero con estas cosas siempre me daba bastante miedo lo de... ¿Por qué está barato? Siendo Nintendo, con el internet que tiene normalmente, a mí me da mucho miedo. No sé vosotros, ¿eh? Bueno, sí, sí que es verdad. O sea, Nintendo, desde lo de Pokémon, yo, bueno, ya me llegó. Para saber cómo va la cosa. Lo malo del online, que 20 euros dices, oh, qué barato, ¿no? Porque en comparación a la competencia, es más barato, pero tampoco sabes qué tipo de servicio te va a dar. Y últimamente, el online de Switch no va muy bien, que se diga. No, uff, la verdad que no... no es que vaya demasiado bien. Y... Y yo es que estoy en contra de la moda de cobrarte online para poder jugar. Pero, ¿hay alguien que esté a favor? Esa es la pregunta. Pues fíjate, yo creo que hay gente y todo que estaría hasta a favor, con la excusa de, no, es para mejorar a los servidores. Yo me sé de uno que sí que diría que está mejor, pero no voy a decir su nombre porque no le voy a dar publicidad. El profesor, es un profesor. ¿Eh? La pista es que sí. ¿Qué profesor? Da clases y tal. ¿De qué? De marketing. De marketing, exacto. Por ejemplo, por ejemplo, una cosa así que se me viene en la cabeza. Bueno, que a ver si viene el profesor, ¿no? Y le invitamos un día. A ver si viene, jodí. Ya está invitadísimo, ya lo digo yo, pero no... No les gustamos, no tenemos los suficientes followers para que vengan con nosotros. Que se apunta, que se apunta, tener cuidado. Ojalá. Bueno, pasamos si queréis a la siguiente noticia porque, bueno, la Nintendo la hemos improvisado así un poquito. Y en este caso, Electronic Arts, que vuelve a estar en la cabecera del programa y es que Electronic Arts ha sido anunciada como la quinta compañía más odiada de Estados Unidos. Un estudio realizado por la American QStormer Satisfaction Index of Wall Street. ¡Wow! ¡Qué mal! ¡Perfecto! Increíble, ¿eh? Pues eso, han anunciado unas cuantas empresas como las más odiadas y en este caso, EA está la quinta. Yo estaba mirando un poquito por encima el por qué puede ser que esté la quinta y las acusaciones son por el videojuego del Battlefront, el Battlefront 2, que a mí personalmente, o sea, no me ha sorprendido, pero me parece como que ha sido demasiado para lo que ha pasado, que al final el Battlefront 2 salió y estuvo relativamente bien. O sea, para todas las cosas que nos ha hecho EA, yo creo que que esté ahí por lo del Battlefront, no sé, me parece un poco estúpido. Pero bueno, Johnny, creo que querías comentar algo. Yo quiero comentar, aquí podemos hablar de un montón de cosas. Esto da para chicha y chicha. fíjate que a mí EA es una compañía que me gustaba, o sea, me gusta bastante, ¿vale? Porque soy muy fanático a Need for Speed, por ejemplo, pero es que no me sorprende en absoluto que un año más esté en la lista de las compañías más odiadas de Estados Unidos. Y sobre todo este año con Star Wars que yo, por ejemplo, para la web lo tuve que analizar y no es mal juego, en realidad no es mal juego, me parece muy divertido, está muy chulo y a día de hoy que los micropagos están desactivados, vamos a decirlo con comillas, se puede jugar más o menos, pero es que lo que han hecho con ese juego es un descaro, es sangrante lo que le ha hecho al jugador. Vamos, no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo lo veo sangrante. Sí, a ver, yo creo que yo no opino de todas formas igual, a mí yo jugué de salida al Battlefront 2, me lo compré y la verdad es que me parece un juegazo increíble, y la gente yo creo que se ha quejado mucho por lo de los micropagos y tal, y ha estado bien porque al final los han quitado temporalmente, que ya han confirmado que ya los van a volver a poner en los próximos meses, pero la cosa es que, no sé, yo creo que hay una exageración muy tocha con EA, entre el Mass Effect, que madre mía lo que tuvimos con el Mass Effect con los memes, vamos, yo creo que se pasaron un poco, porque luego a mí, vale, sí, el Mass Effect no es igual que la trilogía anterior, eso está clarísimo, pero a mí no me ha parecido ningún, no me ha parecido un mal juego, la verdad, y luego el Battlefront me parece un juegazo que da horas y horas y horas y horas para jugar y no le veo tampoco tan necesario conseguir todo el contenido, porque si nos, es ya lo que dije, o sea, si nos ponemos así el 90% de los videojuegos nunca vas a conseguir todo el contenido en menos de mil horas, así que, bueno, es lo que opino, yo creo que esa, están como muy centrados en ir a por EA y ya está, a ver, las cosas de EA dentro del CAE no lo han hecho bien, eso está claro, pero tan mal, yo creo que no lo han hecho. Hombre, está claro que se ha atacado demasiado a la compañía, pero, sí que es verdad que en Star Wars el Battlefront 2, cuando salió el revuelo que se ha montado, sí que lo veo excesivo, pero también lo veo correcto, porque, yo por lo que he jugado y he visto, ya digo que es un juegazo, es un juegazo, a mí me encanta, el sistema de mejora de personajes, por ejemplo, que priorice a los usuarios que se gasta dinero aparte, luego, además, cuando salió, aunque pudieras comprar las cosas a través de la moneda virtual del propio juego, tenían precios excesivos, que para conseguir a lo mejor un personaje tenías que echarle demasiadas horas, pero muchas, muchas, y siempre, todo el rato, como priorizando a la gente para que comprara los micropagos, gastase su dinero, que ya 70 pavos que vale el juego y te hagan hacer eso, tiene tela, y además, el sistema de mejora de los personajes también me parecía un descaro, porque sí, vale, si lo consigues jugando, de puta madre, pero es que es en plan, es que hay gente que se ha gastado dinero en el juego y tienen a lo mejor no lo mismo enfrentarte tú que acabas de empezar con tus tres tarjetas de nivel novato, por decirlo de una manera, contra un tío que va con Darth Vader y las tres tarjetas en épico, o sea, se revienta. A mí una cosa que sí que me llama la atención es que EA como que rompió la baraja o más bien la gota que colmó el vaso llegó un poco con más efecto Andromeda y a partir de ahí todo el mundo estaba a mirar lo que iban a hacer y luego rompieron el saco por la avaricia como quien dice con este último Battlefront por un modelo que realmente no les vino bien porque es que todo el mundo yo he de decir que no jugué jugué al 1, ¿vale? El 1 tenía un modelo hiper agresivo de DLCs, o sea, es un juego que vino a 60 euros muy corto y que conozco gente que se ha gastado 120, 140 euros en ese juego, o sea, es una auténtica burrada en un juego que ya te vale 60 euros que estés pagando 70, 80 euros a mayores y para mí todo esto, todo este este ansia por la pasta que tiene EA lo tiene de siempre pero es algo que se fue desarrollando muchísimo con juegos como FIFA por ejemplo, ¿no? Fueron como se puede decir el primer free to play en un juego de pago que metió EA y que le funcionó porque ellos ganan un pastizal con el Ultimate Team en FIFA 17, 18 en los que vayan saliendo y parece que pensaron que nada les podía impedir hacerlo en otro tipo de juegos y sinceramente por muy buenos que sea el último Star Wars Battlefront 2 yo creo que nada justifica micropagos tan excesivos en un juego triple o sea, en mi opinión no tiene nada que ver con el juego el juego puede ser una maravilla pero de cara a la galería es tan normal no sé yo opino completamente igual que tú o sea yo soy de la persona que es en plan estoy en contra de los micropagos pero también estoy a favor de ellos si se han sabido usar de forma adecuada ¿vale? igual que lo del tema DLC si son una expansión que movimentan muchas más las horas de juego y cosas así pues bienvenido ¿vale? pero el micropago que hay aquí es que es sangrante es para sacarse más pasta aún que sí que es verdad que por ejemplo en FIFA que ahí reconozco que el sistema está de puta madre o sea está muy bien dentro de lo que cabe la gente gasta el dinero si lo quiere pero también puedes ganar las monedas de forma normal pues en game ¿sabes? tú juegas partidos que al fin y al cabo es lo que quieres y sí obviamente alguien que gaste pasta va a tener mejor equipo que tú pero creo que la diferencia no es tan grande como en Star Wars por ejemplo que te cobraban por todo pero por ejemplo luego esta mecánica la han metido también en Need for Speed que ahora tiene sus cajas de loteo también para mejorar el coche cosa que sigo sin entender por qué y encima después de toda la polémica que ha tenido la compañía y encima luego tiene la cara de anunciar días después lo de la patente esta no sé si la habéis leído para que la gente gaste más dinero en el propio juego o sea es que me parece ya un poco de cara tío eso es Activision y EA también tiene otra ah sí están saliendo ahora patentes que han registrado por todos lados EA y Activision están ahí en la puntita sí están ahí los dos en plan hoy me toca a mí y mañana a ti pero bueno Jorge no sé si querías comentar alguna cosita más sí que bueno habéis comparado el FIFA con con el Star Wars y bueno ya lo dije yo cuando cuando analicé el juego y yo creo que no son iguales o sea eso está claro pero a mí personalmente me parece peor la de FIFA porque al final tienes muchísimas más opciones porque al final son más jugadores y la diferencia de un jugador que tiene 60 de media con uno que tiene 90 es totalmente abismal en el en el Battlefront si tú tienes un yo que sé tienes a Kylo Ren que es uno de los que viene de base y te encuentras contra un Darth Vader los dos igual le puede ganar perfectamente incluso si el otro tiene todo a tope o sea es decir tiene las mejores cartas ¿te va a costar mucho? sí pero le puede ganar igual en el FIFA no o sea en el FIFA contra un Cristiano Ronaldo contra uno que tiene 70-80 de media no le vas a ganar o sea es imposible claro pero bueno tú en el FIFA obviamente no puedes aspirar a tener un Cristiano Ronaldo porque bueno en la moneda del juego se te va de las manos lo que cuesta Cristiano pero sí puedes llegar a comprar jugadores de una media de 86-87 ahorrando pasta son muy caros pero mucha pasta pero bueno por eso estamos hablando de que yo al FIFA sí que le echaba más horas antes y y a ver si al final del ya te digo desde que sale en septiembre hasta más o menos por marzo abril podías conseguir sin gastarte ni un euro podías conseguir gente muy buena sí podías conseguir gente de 80 85 incluso alguno de 66 sí pero eso es jugar mucho pero mucho 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 y tienes que ganar todo o sea si no ganas todo es la forma de que tiene de mezclar las ligas tú puedes hacerte tu equipo de bronce y todo loco y tu equipo de plata todo loco y tu equipo de oro todo loco o sea puedes aspirar dentro de los platas a ser el mejor por ejemplo sí pero no ganas casi o sea al final lo que te interesa en el juego es conseguir a los mejores o ir mejorando hombre a ver sí mola más jugar con Cristiano que con el Leibar claro porque luego la cosa es que en el ultimate no te va a decir ah bueno tú tienes jugadores de plata pues tú no vas a jugar con los de oro no 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 a ti te va a poner con quien sea y yo hay veces que me he encontrado con gente que tiene todos los mejores que hay y dices tú vale este ya sé que se ha gastado un pastizal o le ha tocado a Cristiano lo ha vendido y se ha comprado un equipo entero pero claro tienes que tener la suerte de que te toque Cristiano que es imposible y y conseguir un equipo bueno y eso es dificilísimo entonces yo creo que en ese caso bueno las dos cosas son malas pero vamos que lo del Battlefront a mí no me parece tan malo como por ejemplo el FIFA muy bien pues si queréis terminamos ya la parte de la de EA porque ya la hateamos en cada en cada puñetero programa así que vamos a parar un poquito y comentamos la última noticia de la semana que no sé si estaréis informados pero han anunciado ya una sentencia firme en contra de la piratería de los videojuegos en este caso han han dicho que van a ponerle pena de cárcel a una persona que pues eso pirateaba videojuegos o vendía piratería y se anunciaba en páginas de anuncios os voy a leer un poquito si queréis la sentencia que es por la venta a través de mil anuncios de discos duros de diversas capacidades con juegos de Playstation 3 y cartuchos R4 y de 320 juegos para la consola Nintendo DS pues le van a meter una multa de unos 5000 euros más mensualmente creo que tiene que pagar unos 4 euros ah no diarios no mensuales aparte pues eso de los 6 meses de condena de cárcel no nos vamos a meter en el tema de si la piratería está bien está mal porque ya bastante gente nos odia y eso sería un programa completo pero si queréis comenzamos a hablar un poquito de este tema en este caso es la justicia en España Juanfran no sé si tienes algo más que añadir a ver yo más que añadir algo productivo me gustaría hacer una reflexión es que a mí algo que me puede llegar a doler es que es ver gente que se piratea juegos como oye Bastian Hotline Miami juegos que a día de hoy valen 2 euros aunque no que es que los puedes conseguir tiradísimos de precio creo que si nos gustan los videojuegos tenemos que empezar a pensar que esto es una industria y que la industria no se va a mantener sola y es verdad que las compañías muchas veces abusan por distintos o sea abusan o no ellos quieren ganar dinero el rollo es que a veces se les va la mano cobrándonos dinero y es cierto que coño que hay gente que no puede acceder a todos los juegos y si quiere jugar algunos los tiene que piratear pero personalmente creo que también deberíamos tener un poco más de conciencia a la hora de saber lo que estamos pirateando no es lo mismo piratear un juego que lo han hecho dos personas sin cobrar un duro durante tres años que piratear un juego que vende millones de copias del día de lanzamiento y que se va a mantener durante el tiempo no sé si me explico Héctor se vino un poco igual como el compañero la verdad que yo creo que ahora mismo ya con esta forma como puede ser Steam y demás el pirateo de juegos ha perdido un poco sentido sinceramente porque hoy tenemos la posibilidad de jugar juegos de hace años por un euro dos euros como mucho entonces también hay que tener un poco en cuenta el doble rasero moral de la justicia en nuestro querido país que la justicia muchas veces se aplica para los menos más que para los que deberían aplicarse y ahí ya no entramos más pero no sé como tampoco sé mucho de leyes tampoco te puedo decir si la justicia si la sentencia es abusiva o no a mi punto de ver yo creo que están intentando dar un poco escarmiento al resto a toda la gente que se dedica a piratería y demás pero creo que deberían tener un poquito en cuenta todas las varianzas del asunto y creo que ha sido un poco escarmiento en la plaza mayor para que el resto se aplique el cuento y no piratee la gente también hay que tener en cuenta que la gente es un poquito parda y anunciarte de esa manera en plataformas en las que la ve todo el mundo pues también el machote la está jugando un poco yo creo que bueno estoy de acuerdo contigo creo que esto es un poco la punta de lanza para que la gente tenga un poquito más de miedo y no piense que todo esto es tan impune están empezando a investigar mucho internet sobre todo en España y en este caso la piratería es un problema que lleva años pero la piratería de videojuegos en general me parece que es como la más buscada siempre me ha llamado mucho la atención que la gente como que tiene una moral muy fija en lo que es piratería de videojuegos hay gente que está muy a favor y gente que está muy en contra pero están muy polarizados pero sin embargo el cine y la música son los elementos más pirateados de la historia y eso la gente como que le da menos valor le da más igual entonces ese doble rasero es el que no entiendo si no pirateas no piratees pero no puedes decir que la piratería es el demonio que es satanás y luego estar escuchándote canciones que te has bajado por internet ¿sabes? entonces es lo que digo no voy a meter un poco en si la piratería está bien o está mal creo que cada uno tiene una opinión propia o debería tenerla en este caso y creo que todos sin fallar en ninguno hemos pirateado alguna vez ya sea música videojuegos cine lo que sea creo que todo el mundo hemos pirateado alguna vez y sabemos lo que estamos haciendo pero al final lo que no debe quedar impune es pues eso anunciarse en portales como min anuncios y ser tan descarado yo esto lo he discutido con un amigo que tengo que está un poquito más puesto en este tema y yo creo que lo que más duele es ser tan descarado la desfachatez de anunciarse como venga te voy a dar 500 juegos o yo gano dinero pirateando a 20 compañías entonces a mi eso es lo que más me duele no sé si tienes algo más que una director si o sea ahí estoy totalmente de acuerdo contigo es más que nada el descaro de la gente porque es que hoy en día si quieres videojuegos hay plataformas por las que puedes conseguirlos por muy poquito dinero y sobre todo que hay muchos juegos de desarrolladores que como decía antes también el compi no cobran un duro lo hacen por amor al arte y es que da rabia cuando piratean ese tipo de juegos si quieren música hay plataformas para ello gratuitas como Spotify si quieres cine está Netflix está HBO está Filmin está Amazon Prime Video o sea es que por 14 euros al mes tienes un catálogo inmenso de películas es que hoy en día ya no tiene sentido el pirateo o sea tiene sentido si por ejemplo te vas a ir de viaje no vas a tener red y te llevas un disco duro con tus pelis o con tus series para autoconsumo pero el patrocinarte y publicitarte en plataformas como dices de Wallapop mil anuncios y tal te doy 500 juegos por tanto me parece pues eso que te la está jugando y lo que te pase está bien merecido Juanfran ahora que lo acaba de nombrar Héctor creo que una de las cosas que pueden funcionar para luchar contra la piratería en los videojuegos es esto del Game Pass que hablábamos el otro día de Microsoft a ver como como llega este modelo de negocio a los videojuegos pero creo que sería interesante empezar a ver un sistema de a la hora de consumir películas música como en Spotify o sea películas y series en Netflix por ejemplo y HBO en música Spotify pues que ahora existiese el Game Pass dentro de los videojuegos como como forma de consumir y no sé puede que así la gente pagando 10 euros al mes pues ya no tenga que piratear en plan por 10 euros al mes tienes yo que sé 150 juegos pues que tampoco te vale la pena ¿no? pues sí a ver en que acaba todo esto y lo he dicho si tenéis alguna opinión que no compartáis o que no sea igual que la nuestra nos gustaría que lo dejases en los comentarios ya que todo lo que decimos es nuestra opinión y para nada queremos adoctrinar a la gente nada más que terminamos las noticias de esta semana que no ha estado nada mal y empezamos con los análisis chicos ¿qué vais a analizar esta semana? bueno yo voy a analizar Candleman The Complete Journey si quieres le doy cañita ya o como hacemos sí venga dale caña empezamos con Candleman y luego seguimos con Dark Souls 3 a ver es rapidito el Candleman en realidad es un juego porque alguna vez nos produce curiosidad sentiros algún día como si fuerais una vela ah pues mira que nunca os habéis sentido una vela pues mira Candleman es un juego que te deja tío que te da la posibilidad de sentirte una velita derritiéndose tío la cosa es un juego de plataformas visto desde arriba en vista cenital que básicamente juega con con la oscuridad como si fuera un juego atmosférico o sea realmente es un juego de plataformas que tiene mucho de juego visual de atmosférico de meterte en una situación y Candleman se divide por niveles que poco a poco te van contando una historia en la que la velita pues tiene dos patitas vale se humaniza de una manera muy simple no tiene cara solo tiene las patitas y va caminando por los distintos escenarios en los que tiene que ir encendiendo una serie de velas que se va encontrando para llegar desde el punto A hasta el punto B ¿cuál es la complicación? que cada vez que tú quieres encender tu luz tu vela se derrite y tienes diez segundos de luz que puedes aprovechar para ir extendiendo todas las velas que hay por el escenario y además ir iluminando porque el escenario tiene huecos por los que te puedes caer tiene trampas y entonces tienes que andar un poco al loro una cosa que me gustó mucho del juego también es que como solo tienes diez segundos de luz las veces que enciendas la luz y te vayas derritiendo vas dejando la cerita de la vela por ahí y esa cerita la puedes ver en la oscuridad entonces es un poco como Hansel y Gretel que vas dejando ahí las pistas por el camino y tal para poder seguir la ruta que tienes que seguir y bueno el juego se creó por un estudio que se llama Spotlighter Interactive que es un estudio que desarrolla en Candle Candleman su primer juego es un estudio chino que lleva bastantes años trabajándose este juego en un principio parecía que simplemente iba a ser un walking simulator en el que te iban a ir contando una historia ibas a ver paisajes muy bonitos y todo eso pero al final decidieron meterle este componente plataformas que la verdad está bastante bien y curiosamente con todo lo bonito que es como suelen ser este tipo de juegos al final hasta la vela con las dos patitas os he de decir que es hasta tierna es hasta bonita en plan de verdad hay momentos en los que ves a la velita así pequeñita mirando un faro y como que se pone así para un lado y dices joder la vela quiere ser un faro sacas ese tipo de conclusiones en plan no tiene una historia de por sí pero Candleman tiene situaciones que te recuerdan que lo que estás controlando no es solo una velita es Candleman tío es un el hombre vela sabes un poco su personaje y saber humanizar de una manera tan bonita y tan buena algo tan inerte como es para nosotros una vela joder es muy bonito está muy bien es un juego corto muy cortito lo podéis llegar a pasar en 6 horas como mucho también es un juego muy fácil y bueno se estrenó hace hace nadinha en steam hace creo que creo que fue el 2 creo que fue ayer salió ya y nada sinceramente lo recomiendo no no digo que sea un gran juego no inventa nada no hace cosas que nunca hayamos visto pero sí que cosas que ya hemos visto las utiliza a su favor y crea un personaje de la nada tío que es eso una vela particularmente le puse un 7,5 en en game publicamos el análisis ayer creo y su media metacritic me sorprendió bastante es de 8 quedé muy loco cuando lo vi tú has sido más vinagre de metacritic ¿eh? tú has sido más vinagre que metacritic ¿no? sí, sí la verdad que sí luego de cuando fui a ver metacritic me sentí un poco sí que estaba guapo pero bueno también hay que tener en cuenta yo siempre pienso que un plataformas tiene que o sea si metes la jugabilidad de un plataformas tiene que haber un mínimo de exigencia al menos para mí Candleman se me hizo lento aburrido o no que es diferente lento es un juego que vas jugando y van cada mucho que sé 10 minutos te pasa algo en plan que vale la pena pero el resto del tiempo estás caminando por la oscuridad encendiendo velas entonces pues en ese aspecto peca un poco pero bueno un buen juego la verdad a mí me sorprendió mucho de decir que cuando vi el trailer de verdad Pachi de verdad me vas a hacer un plataforma me vas a analizar un plataformas una vela y el tipo no no pues está bien no sé qué hablan bien y yo menuda menudo palo me estoy intentando meter y no de verdad que Pachi tenía razón pues la verdad que con lo poquito que nos has comentado si un análisis muy escueto pero a mí me ha llamado mucho la atención la mecánica yo seguramente le echo un vistacillo así que bueno Jorge si quieres continúa con el grueso de este podcast que vas a analizar Dark Souls 3 efectivamente a eso vengo a analizar Dark Souls 3 como ya dije la semana pasada y bueno voy a contar un poquito por encima antes qué es lo que yo he jugado para que veáis que tampoco soy un gran experto de Dark Souls yo en principio el primero que jugué fue Dark Souls 3 es el primero que he jugado pero yo lo jugué en play me lo dejaron y dije esto llegué a un boss ahora diré cuál es el boss y explicaré un poco más algunas cosillas que he encontrado de diferencia llegué a un boss me quedé atascadísimo y dije vale ala fuera siguiente y el año pasado bueno ya ya lo analicé por mayo por ahí me jugué Bloodborne aunque lo analicé más tarde y es un juego que me encantó o sea me pareció increíble bueno ya lo comenté en el podcast y me gustó eso de que no llevabas un escudo era mucho más esquivar e intentar ver el momento en el que le tenías que dar el golpe en cambio bueno he vuelto a jugar a Dark Souls esta vez me lo he comprado me lo compré estas navidades en las ofertas de Steam y dije venga vamos a darle una oportunidad que me gustó mucho Bloodborne y realmente es el que según he estado viendo y tal según he ido viendo en el podcast especial que hicimos de los Souls es el que más se parece a Bloodborne dije bueno me lo compro y ya tengo el 2 por ahí también comprado pero dije voy a empezar por el 3 total no estoy siguiendo la historia debería seguirla pero bueno no hay una historia lineal bueno más o menos pero no hay una historia lineal en esos juegos sí bueno y aquí es más fanservice que otra cosa más que historia sí aún así no me he enterado de la historia o sea la historia es como como le pasa al Bloodborne o sea tienes que estar muy atento a la historia que te lo van contando a través de objetos a través de todo es casi mejor irte a YouTube y hay un tío que dice pones historia de Dark Souls 3 y te la cuentan porque es que es un poco de aquella manera entonces no puedo hablar de la historia yo no me he enterado de la historia pero como no es lo importante para mí no es lo importante que por cierto había varios canales pero uno que me gustó mucho como comentaba muchas cositas de Dark Souls no Power Basinga es un crack en Dark Souls justamente es la persona que sigo porque me interesa mucho ver a ver no tengo tanto tiempo entonces prefiero ver un vídeo de Power Basinga y ver cuáles son las armas más interesantes del juego intentar buscarlas eso sí me interesa y el tío la verdad es que lo hace muy bien tiene muchos seguidores a lo mejor la gente ya lo conoce y nada y voy a hablar del juego ya porque ya es hora que a ver básicamente me ha gustado muchísimo más que la primera vez pero porque ya llevaba un poco de de práctica de de Bloodborne y lo que pasa yo lo que le he visto es que se me ha hecho demasiado fácil para ser un Dark Souls o un o o Bloodborne ¿por qué? porque tiene prácticamente las mismas mecánicas que puede ser el Bloodborne es decir puedes esquivar todo absolutamente todo pero es que encima le añades el escudo que para mí el escudo es la vida porque es que ya es como bueno pues no puedo esquivarlo pues lo paro y ya está y no hay más y creo que es precisamente al revés en plan de toda la vida en Dark Souls tienes un escudo para defenderte en Dark Souls 3 le metieron el rodativo el esquive que es en plan lo que hace que el juego sea más fácil estoy totalmente de acuerdo contigo que el juego es el más fácil pero lo que facilita todo es esa rueda que viene de Blackboard esa rueda se la trajeron de Blackboard claro sí pero yo como vengo de Bloodborne pues a mí que encima de tener el esquivar que es lo que yo usaba y sigo usando en Dark Souls en este Dark Souls cuando ya encima veo que no puedo esquivar pulso el escudo y digo joder si es que tengo dos posibilidades tan grandes para que no me den claro que al final se me ha hecho más fácil es verdad que bueno he tenido el juego en general fantástico o sea el apartado gráfico es bueno el apartado gráfico hay que decir que es mejorable pero artísticamente es de lo más bonito que se puede ver o sea que bien está hecho ese juego es lo mismo que Bloodborne el arte que que emana por todos los lados es brutal o sea es diferente a Bloodborne yo personalmente me gusta más el gótico de Bloodborne que el medieval de aquí pero está muy bien o sea es que los dragones es que el diseño de los personajes o sea de todo está muy muy bien hecho el conjunto artístico es brutal tan precioso como decadente sí sí efectivamente porque es que sí o sea es que es así el juego te quedas impactado cuando ves un un picho enorme deforme que dices tú pero qué es esto y qué bonito es y qué feo a la vez o sea es es increíble la verdad o sea en ese sentido yo creo que lo hace no creo que haya un juego que lo haga mejor que este luego es verdad que gráficamente es lo que he dicho que yo creo que podría mejorar un poco el tema de las texturas está un poquito mal porque ya que lo jugase en PC podían aumentar un poquito ahí las texturas no sé algo me da la sensación de que la sensación que tengo es que se ve un poco peor que Blumport yo creo que es solamente sensación mía porque yo creo que los dos se ven igual y y la cosa es esa pero vamos lo importante aquí no es el apartado artístico o gráfico es la jugabilidad lo bien que está hecha y todo lo que te aporta bueno sigue un poco lo que he dicho Blumport yo creo que le ha influenciado demasiado a Dark Souls 3 y coge demasiadas cosas de él no sé si de Dark Souls coge muchas entiendo que lo del escudo y tal y es verdad que tiene como más cosas que Blumport porque yo veo que tiene más clases puedes usar más armas hay una infinidad de armas que a mí eso en Blumport pues se me hacía mucho más simple porque había no sé habría como 15 armas y ya está y no hay más pero es que aquí yo veo que hay 800 yo tengo no sé si son 10 espadas pero es que después de las espadas van los espadones y luego hay ultra espadones y luego hay un hacha el no sé yo es que me volví loco lanzas la lanza más grande la no sé la sí sí o sea hay de todo de todo o sea eso es típico de los Souls sí pero en Blumport por ejemplo que yo vengo de Blumport y es donde yo le dé más caña al juego me encontré eso que joder es que hay demasiadas cosas incluso diría que es demasiado es demasiado o sea yo creo que ahí deberían cortar un poco no necesito 10 espadas que son desde el principio Yo he usado una espada, la he ido mejorando, que es la espada ancha, por si os interesa, porque lo he estado viendo en internet y más o menos a la persona que vaya a jugar a Dark Souls a partir de ahora, la espada ancha la consigues en el primero o el segundo mundo de un bicho que está por ahí. Y es el arma que he usado en todo el juego. Y es que estaba dopadísimo. Pero la cosa es que me gusta el equilibrio que hace. Al final se tiene que adaptar mucho a lo que tú quieres jugar. Y tú te tienes que adaptar más al juego. Eso es importante también. Y hace lo mismo que en Bloodborne y en Dark Souls. Aquí tienes que aprender mucho. El juego es un viaje de aprender, básicamente. Tienes que ir viendo, analizando todo el entorno, los bosses y todo porque si no te van a joder. O sea, pero te van a joder de una forma brutal. Como me jodieron a mí la primera vez que jugué a Dark Souls 3. Que he visto una gran diferencia entre la vez que jugué y esta. Bueno, esta vez he intentado ir como más pausado y tal. Y al final he tardado mucho menos porque en general yo en el otro iba como más a muerte la primera vez que jugué y tardaba mucho porque me mataban, me mataban. Y yo decía, joder, es que hay cosas que no se... Creo que no mejoré ni las armas. Es que fue una partida desastrosa, pero bueno. Ahora ya que ya... Sí, 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 tal cual. Y entonces ahora ya que sé que se pueden mejorar las armas hasta ciertos niveles y tal. Tienes que conseguir los frascos de Estus. Todo un poco en general. He visto un juego más... Mucho más completo. Mucho más entretenido. El te matan. Pues venga, vamos a intentar levear un poco. Que no me ha pasado, ¿eh? Pero por ejemplo en Bloodborne sí que me pasó. La cosa de que empiezas al principio y tienes que ir leveando un poco porque si no te van a joder pero vivo. En este no. En este la verdad es que me he encontrado que en general está bastante bien equilibrado. El nivel está bien, pero no para... Para una persona que ha jugado a otro juego de From Software creo que es bastante fácil. Porque el principio, muy sencillito, poses normales, hasta que llegas a mitad, que es donde yo me quedé la primera vez, está el sacerdote. El sacerdote yo me acuerdo que tardé más de tres horas y no lo conseguí matar y dije, aquí se acaba mi juego con Dark Souls. O sea, ya se acabó. Y esta vez, esta segunda vez, me lo he cargado la primera. No sé cómo lo he hecho, pero yo te juro que yo no sé cómo lo he hecho. Y me lo he cargado la primera. Y la primera también, puede ser. Puede ser, ya te digo que ese es bastante fácil. Puede ser, porque siempre he escuchado que ese boss es difícil. Pero es verdad que en general todos los bosses, en la primera caía, me moría o lo que sea, pero le iba estudiando. Entonces iba viendo y decía, mira, esto va a hacer ahora, vale, la segunda fase va a hacer esto, vale, perfecto, no sé qué. Moría un par de veces y a la tercera, pum, caía. Ya está, no hay más. En cambio, cuando ha llegado uno, que es que me he cagado en todo, que ha sido el rey sin nombre. ¿Qué boss más difícil? O sea, ese sí me ha costado. Pero diría que es, no sé si es el que más me ha costado de casi Bloodborne y Dark Souls. Me tiré dos horas enteras y es un boss que es que te mata, estás en la hoguera y de la hoguera a volver al boss hay ni un minuto. O sea, es que nada. O sea, no tienes que cruzar ni con nadie ni nada. O sea, es directamente ir al boss. Y dos horas me tiré así, pero dos horas enteritas de, venga, voy a matarle, voy a matarle, pum, pum, muerto, venga, pum, otra vez. Y yo decía, joder. Pero lo acojonado que estabas cuando ibas a ir a por él, que para no bailar nada, te tenías que tirar hacia él. ¡Buah! ¡Buah! Pero bien, eh. O sea, pero muy bien, me acojoné. La verdad es que me acojoné bastante. Una pregunta, chicos. Bueno, aparte de que hemos hablado ya de unos cuantos bosses, ¿el rey sin nombre es de los últimos? El penúltimo. Es el penúltimo. Es opcional, de hecho. Vale, ¿sabéis quién es el rey sin nombre, no? Sí. Ah, no sabía qué era opción, ¿eh? ¿Sabéis quién es el rey sin nombre, no? Porque eso sí... No, no, no lo sé porque no sigo el loro. En teoría eres tú. Es el jugador de Dark Souls 2 y Dark Souls 1. Sí. Ah, pues eso entendería por... Por eso es una batalla opcional. Por eso es el puto amo, ¿sabes? Claro, por eso es el puto amo. Me cago en la puta. Qué difícil, ¿eh? Es muy, muy, muy difícil. La verdad es que... Es eso, yo creo que es lo más difícil que encontrar en el juego. Sobre todo por el hecho de que, bueno, la primera fase va con un dragón enorme. Bueno, es un pájaro más que un dragón. Es tan grande que no sale en la pantalla entera. Entonces, hay momentos en los que tienes que dispararle... Bueno, tienes que darle la cabeza y es muy difícil. Y en la segunda fase es que quita una barbaridad. Es que quita muchísimo, es rapidísimo, no para de darte... O sea, muy, muy difícil, la verdad. Esto no sé si es spoiler, pero bueno, le puedes hacer parries a ese tío que flipas. O sea, en plan, parece un animal de la... Que ataca con su mascota, pero a la mascota le puedes hacer parry y como si fuera un esqueleto. O sea, sí, 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 no, sí, al... A ver, si la primera fase es más fácil, es fácil. Lo que pasa es que las primeras veces, hasta que le das en la cabeza o le pillas el truco en el que le vas a dar en la cabeza, es jodidillo. Pero luego ya cuando... Y es muy agresivo, también, que es un... Sí. Sí, porque... Pero tengo que hacer una pregunta. ¿Qué te pareció? O sea, hay un añadido que sí que es nuevo en la saga Souls, que solo está... Bueno, la saga Souls, no un lado, ¿no? Que solo apareció en este juego, que es precisamente lo que estás diciendo, la primera fase del board. Pues la segunda fase del boss. Antes no había eso, o sea, en el 2 creo que se empezó a experimentar y habían algunos bosses con una fase distinta. Pero en este Dark Souls 3 fue el primero en el que se implementó esto de ahora al llegar a... O sea, cuando le quito un tercio de la vida, cambia. Cuando le quito dos tercios, se pone de otra forma. ¿Lo ves muy parecido a Bloodborne? ¿O te parece que tiene también... Que es orgánico al estilo Dark Souls? Porque a mí sí, a mí me parece algo muy... Una cosita, en el Dark Souls 1, no recuerdo en el Demon, aunque creo que también, hay voces como la gárgola, por ejemplo, que eso ya es un boss de dos fases. Sí, bueno, vale, vale, vale. Similar. Es verdad, es verdad. Sí, bueno, además es que los primeros, si no me equivoco, no tienen... O sea, tienen dos fases, pero no tan marcadas. En el... Exacto. Sobre todo, yo creo que además en el 3, al principio no tienen dos fases. O sea, sí, es muy parecido a lo de Dark Souls, por lo que está viendo. Porque es verdad, le quitan la mitad de la vida y tal, y hace un cambio así como... Se nota que ya es más agresivo o algo así y ya, pues dices, hostia, estamos en la segunda fase. Pero a mitad del juego te encuentras con unos caballeros, que ese también me costó mucho la primera vez que me lo pasé. Unos caballeros que se están pegando, o sea, me parece brutal esa pelea. Y... ¿Sabes cuál es, no? Entonces, te tienes que cargar a esos caballeros, porque se están pegando entre ellos, pero también te pegan a ti. Te los cargas y después empieza la segunda fase. Y es que cuando piensas que has terminado la partida, o sea, al boss, le has matado, es cuando empieza el verdadero boss. Porque dices tú, hostia, que ahora se ha puesto un poquito más tocho. También hay que decir que en esos momentos, yo creo que Dark Souls aprovecha de una manera muy japonesa estos cambios de fase. Porque hace como cuando en un anime se están peleando dos y el... ¡Ay, ahora estoy en modo Super Saiyan 3! ¿Sabes? En plan, ese tipo de cambios nos pone... Con la música, tío, sobre todo en este combate. Sí. Genial, genial. Está muy bien. La verdad que... La mejor escena del juego, sí. Sí, sí. Yo creo que es de lo mejorcito. Hombre, la verdad es que la de Genshin, hombre, cuando aparece dices tú... Ojo, que me tengo que cargar a ese pájaro enorme y al que está encima. O sea... Sí, sí, sí. Un poco brutal. También te quería preguntar otra cosa. Hay otro detalle que te da Souls, que es que las armas ahora tienen como un poder, ¿no? En plan, decías, es que se acumula un montón de armas. En Dark Souls 1 y 2 sí que eran, plan, acumular armas ahí hasta que tuvieras la que te gusta y la chetes y tal. Pero en este, por lo menos, te invita como a probar, ¿no? En plan, tengo esta arma, es una espada, pero yo ya tengo una espada, pero voy a probar el poder que tiene. Porque igual el poder que tiene es más guay que el de mi espada. Sí, a mí eso me ha gustado mucho. La verdad es que eso es lo que me ha parecido muy interesante, que lo he descubierto a mitad del juego, ¿eh? Porque como no te explican nada, al final... ¿Tú lo de las artes, os referís? Sí, exacto. Sí. Sí, yo he solo descubierto a mitad del juego y he dicho, ah, bueno, a mitad o un poquito más. Porque ha sido en cierto boss en el que, si no, no le matas, básicamente. Y ahora quiero hablar de ese boss en concreto, que no voy a decir su nombre para que lo vean, pero es... Creo que tiene la mejor entrada de todas, o sea, pero lo ves y dices, hostia puta, esto es putamente enorme. Y ves que se está acercando hacia ti y dices tú, joder, ¿cómo cojones le mato? Ves que es inmortal, porque es inmortal. Y dices, guau, ¿cómo cojones le mato? Ya no sé qué hacer, porque está claro que sin Dark Souls no le puedes matar, es que tienes que hacer otra cosa. Por lo menos en este último, porque ya me ha pasado con dos o tres bosses y este es el primero que pasa. Y resulta que, bueno, tenías que coger un arma, que no te voy a decir dónde está, y le matabas. Pero es que le matabas de cuatro golpes. O sea, no tenías que hacer absolutamente nada. Y es un poco decepcionante en ese sentido, creo que hay ciertos bosses... Puede ser más decepcionante, créeme. A ese mismo boss del que estás hablando lo puedes... Ya te lo digo, no voy a... Ah, sí, bueno, sí, sí, sí. Es ridículo, es ridículo, es ridículo. Bueno, bueno. Esa es otra opción, claro. Aquí lo que mola de Dark Souls es que hay diferentes opciones. Ahí puede ayudarte a alguien o puede no ayudarte. A mí no me ayudó porque no seguí la serie de misiones que había que hacer. Que tampoco te avisan, o sea, es todo... Tienes que ir con mucha paciencia, avanzar poco a poco, y es eso. O sea, tienes que saber quién es este, el otro, no sé qué. Pero claro, yo no lo sé. Por ejemplo, el Caballero de Cebolla, yo me lo he encontrado y he dicho, pues muy bien, un tío con Caballero de Cebolla, pero debe ser algo... Ya aparecía en otros Dark Souls. Yo sé que ya aparecía en otros Dark Souls. Desde el 1. Claro. Entonces, pues, a mí, por ejemplo, no me ha llegado esa nostalgia, pero joder, hay cosas que en este juego que están muy bien, y la cosa esa que yo creo que el pero que le pongo es a esos buses en los que tienes que hacer algo en concreto y cuando lo haces, no es difícil. Porque es que no tiene nada. Hay otro bus en concreto que solo le matas de un golpe. Pero solo hay que descubrir cómo matarlo. Que vale, sí, es difícil, pero descubrirlo, porque al final dices, joder, es que es imposible matarle. Pero es que en cuanto vas a un sitio, vas a otro sitio, no sé qué, no sé cuánto, pum, muerto. Y dices, joder, vos tan grande, tan monumental, y le matas de un golpe. Pero bueno, tiene esas cosillas, pero que en general el juego es un juegazo increíble. Decir del boss final, que no voy a decir quién es, pero bueno, ya se sabe. O sea, te lo pone en cierto momento, pero vamos a ver. No lo digas por si acaso, no lo digas por si acaso. Sí, 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 no voy a decir nada. Me ha parecido bastante fácil. Es que después de Rage sin nombre me ha parecido todo muy fácil. Me lo he pasado a la primera, es verdad que juega un poco ahí con diferentes fases en las que va cambiando un poco el sistema en el que va cambiando de arma y tal. Y mola, pero creo que es demasiado fácil, la verdad. Ahora me quería jugar los DLCs, que ahora quiero hablar de ello porque en el bundle del mes van a dar, bueno, han dado ya en este mes que viene, van a dar el Dark Souls 3 con el primer DLC. Entonces yo tengo el bundle del mes y me lo he pillado. Y entonces he dicho, pues ya está. Tengo Dark Souls 3 dos veces, así que vamos a sortearlo. Bueno, esa era una noticia que le iba a decir al final del programa, pero sí, vamos a sortear el juego. Toma spoiler. Así que sí, vamos a sortear el Dark Souls 3, a ver a quién le cae y a ver qué tal le va a él en la partida. A ver si cuando se lo regalemos nos cuenta qué tal le ha ido y tal, y a ver si he encontrado lo mismo que yo. A mí una cosa que me gustaría hacer, chicos, no sé, si estáis un día deberíamos crearnos un personaje, subirlo a su cuenta y quedar en un sitio a darnos mandanga, a ver, para poner las cosas. Pues yo ahora lo voy a poder jugar porque yo el Dark Souls 3 no lo he podido jugar porque mi ordenador era imposible. Así que yo ahora le tengo ganitas al Dark Souls 3. Que por cierto, voy a participar en el sorteo, no sé si lo sabéis. Yo tengo el sorteo que no le tengo al Dark Souls 3. Así que a lo mejor no salen ni de aquí el juego. Pero lo vamos a hacer todo legal, eh, o sea... Sí, sí, va a ser legal. Ya tiene que ser mala suerte de que le toque a Sergio porque... O buena. Vamos a quedar un poco mal, pero... Pero da igual. A Sergio lo volvemos a sortear. Y le toca a Héctor, ¿no? Cuando lo tengamos todos lo volvemos a sortear, ¿vale? Bueno, para saber lo que tenéis que hacer en el sorteo, Bueno, quedaos hasta el final del programa donde anunciaremos todo lo que tenéis que hacer y donde tenéis que participar en el sorteo, ¿vale? Así que Jorge, si quieres terminar con el análisis. Sí, vale. Decir que, bueno, la banda sonora es brutal. Creo que, no sé si sigue las líneas de las otras bandas sonoras de Dark Souls o es totalmente nueva. No hay ninguna canción. Es más poderosa, no sé. Me parece que tiene una banda sonora como más... Sí, sí. Más épica. Sí, como más épica, más... Vale, pero... ¿Pero es la misma? O sea, es la misma, pero un poco modificada. No, no es la misma tonada. Vale, vale. Pues a mí me parece brutal. Esta banda sonora me parece brutal. La verdad. No tan buena como la de Blueport. Me parece que la de Blueport está el daño por encima. Pero, joder, es que tiene algunas canciones... La principal del menú, o sea, me parece... Se te ponen los pelos de punta. Te iba a decir, o sea, personalmente te iba a decir, si te gusta la música de Dark Souls, ponte la música de menú del primer Dark Souls. Eso es. Pues la tendré que poner. Pero vamos, la de este, la del Dark Souls 3, es... Épica. Maravillosa, o sea, pero maravillosa. Es brutal, brutal. No puedo decir mucho más porque quiero que lo disfrutéis vosotros. O sea, es ese momento de decir, voy a empezar un juego que me van a joder, pero bien. Pero, qué bonito. Por cierto, Laura, ¿tienes ganas de que te den caña y a muerte Dark Souls? Sí. Pues píllate el 2, tío. Está a 6 euros. Yo no vuelvo a jugar contigo. El 2 yo lo tengo. Ya lo tengo. O sea, y estaba esperando para ver si tenía un hueco y lo jugaba, pero claro... Si alguien quiere jugarlo, tío. O sea, eso sí que es caña. Eso sí que es injusticia, joder. ¿Qué juego más malo del 2? Ya lo, bueno, lo comenté en el... Sergio. Sergio, ¿eh? Sí. Hay mucho... Yo quiero venir a analizarlo por el tema de que hay mucha gente que dice que el 2 es el peor, pero es que hay otros que dicen que es el mejor. Sí, bueno. A ver. Los que no han jugado a un puto God of Souls, de verdad, porque... Vamos. Es como la gente que dice que el episodio 3 de Star Wars es malo. Es en plan, pero ¿de dónde salís? ¿Cómo os deja de salir de casa? De todas formas... El único malo es el 2, el episodio 2. Dime. De todas formas, hicimos ya un podcast exclusivamente de Dark Souls. Así que lo dejaremos también en las tarjetas del vídeo por si queréis iros al podcast. Que ahí hablamos todo del tema de Dark Souls, de todo lo que ha supuesto el Dark Souls en la industria del videojuego. Y es bastante interesante y hablamos exclusivamente de ese juego. Así que, bueno, termina ya Jorge y pasamos a la siguiente sección. Vale, pues nada, decir que lo recomiendo muchísimo este juego. Me ha parecido un juegazo. Quiero seguir jugándolo. Creo que anima... Este tipo de juegos anima mucho a volver a jugarlo otra vez, mejorar, porque hay cosas... Una de las cosas que no ha dicho es que, bueno, cuando terminas el juego, en cuanto terminas el juego, matas al boss y tal, puedes empezarlo otra vez. Empiezas otra vez desde el principio, pero sigues con el mismo nivel y es un new game plus de toda la vida, vamos. Lo que pasa es que aparecen cosas que no aparecían en la anterior partida. Estoy hablando de objetos. Creo que de historia no cambia nada. No. No cambia nada, no. Vale. Pero hay objetos que te pueden dar, por ejemplo, yo estoy intentando conseguir ahora mismo un poquito más de nivel y tal, y hay un objeto, un anillo, que solo lo puedes mejorar cuando te pasan la segunda partida. Y así todo el rato. Y puedes ir mejorando. Hay bosses que son bastante más difíciles. La verdad es que ha habido un boss en concreto que me ha parecido un poquito más difícil, me ha jodido bastante. Pero es un poquito el ir yendo a ver qué hay ahora, porque mola, mola. Hay veces que son más agresivos incluso que en la primera partida. Eso me pasó en Bloodborne, que al hacer la segunda vez había bosses que directamente aparecían en segunda fase. Yo me quedé como diciendo, ¿y esto qué pasa? Aquí no entiendo nada, pero bueno. Y molaba. Eso mola. A mí me gusta mucho. Y la verdad es que le da un toque para volver a repetir el juego, que está muy bien. Además de todo el contenido que tiene, de que te puedes hacer un personaje que sí, va con espadas, pero le puedes ir mejorando otras cosas. Y a lo mejor al final de la partida ya no es de espadas, es de magia. Y solo usas de magia. Es decir, puedes ir modulando un poco tu personaje. De cualquier forma no tiene ningún tipo de limitación, porque al final tu limitación es subir de nivel. Subes de nivel, subes de nivel y tú mejoras lo que te dé la gana. Magia, resistencia, lo que tú quieras. Y eso la verdad es que a mí me parece muy interesante. No te limita a decir, bueno, es que en el principio del juego me cogí un mago y yo no puedo usar espadas. No. Aquí te va a costar más, eso está claro. O sea, tienes que, cuando te hagas un personaje, estate atento de lo que vas a coger, porque es importante para por lo menos la primera partida. Y luego ya lo vas puliendo a lo que tú quieres jugar. Pero vamos, lo suyo yo recomiendo, por lo que he estado viendo en internet, por si os interesa, hacerse caballero. Caballero, llevas un escudo y el escudo lo para todo. Lo para todo. Te quita mucha resistencia, pero bueno. Al final, creo que el juego va de conseguir un poco de vida, un poco de resistencia y un poco de fuerza. En lo que es el caballero. Y la verdad es que yo lo recomiendo. Yo me lo he pasado bastante bien. No me ha parecido muy difícil. Es verdad que el juego puede ser todo lo difícil que tú quieras, porque te puedes coger a... ¿Cómo se llama el que no lleva stats? El mendigo. El mendigo. Y es jodidísimo. Pero yo tampoco quiero pasarme, ¿sabes? O sea, vale, estoy jugando a Dark Souls, pero tampoco quiero pasarme. Y la verdad es que yo creo que he subido más rápido que en Bloodborne. Otra cosa es decir, yo he terminado el juego al nivel 110 o por ahí, pero porque me han matado poco menos en el Racing Nombre. Pero bueno, el Racing Nombre al final era ir al boss y coger las almas. Entonces, yo creo que se sube mucho más que en Bloodborne. En Bloodborne yo creo que llevaba 100 horas y estaba a nivel... No sé si era 170 y aquí llevo 30, ¿eh? Únicamente llevo 30. Y ya me lo he pasado todo. Ya estoy en la segunda en Niven Plus y voy bastante más rápido, pero no sé. La verdad es que me ha parecido que el juego es mucho más rápido que Bloodborne. Pero, nada, muy bien. La verdad es que muy bien. Si quieres ya termino. No sé si quieres decir algo, Juanfran. Bueno, creo que Dark Souls es un grandísimo juego. Es un juego de Miyazaki, de Fno Software, un título de estos que cuando sale es que hay que echarle un ojo. Pero particularmente, no voy a decir que es malo. O sea, no puedo decir que es malo, pero es el que menos me gusta de los Dark Souls. Porque creo que ha degenerado mucho la cosa desde Bloodborne. Pero no es que haya degenerado porque Bloodborne sea malo. Sino porque Bloodborne es un concepto de juego diferente a Dark Souls. Y parece que se contagió un poquillo, o sea, que contagió un poco a la saga mítica, ¿no? A Dark Souls. Era un juego más táctico antes Dark Souls. Un juego más lento, un juego más torpe en su movimiento. Ahora es un juego más ágil, más de reacción. En ese aspecto, a mí no me gustó tanto. Pero bueno, obviamente, a nivel técnico es el mejor Dark Souls y tiene muchos secretos. Es un juego muy disfrutable y con mucho contenido. Así que, sí. El que le quiere echar un ojo sin miedo es un gran juego. Sí. A lo mejor es eso lo que tú dices. A lo mejor una persona que viene de Dark Souls y lleva el 1 y el 2 y ve este, pues a lo mejor le choca un poco sin jugar a Bloodborne. A mí, por ejemplo, que yo he jugado a Bloodborne y me ha encantado, este me ha encantado también. O sea, me parece, no llega a ser tan rápido como es Bloodborne, porque Bloodborne es que el esquivar era tan esencial porque es que si no te iban a dar. O sea, es que no había más. Pero es verdad que tiene mucha, mucha rapidez. O sea, está muy... Sí, es muy posible, porque yo no he usado... Yo el usar el escudo no lo he usado casi. Entonces aquí es muy importante el escudo en el Dark Souls 1 y en el 2. Y yo aquí no lo he usado, o sea, no... Estoy muy acostumbrado a Bloodborne y ahora cuando juegue al 2 o al 1, cuando juegue el remaster o lo que sea, es posible que tenga que volver a aprender a jugar. Es verdad que tengo las nociones básicas, pero tengo que aprender a intentar hacer las cosas con el escudo y tal. Pero bueno, ya lo iré viendo. Le daremos algún día, espero. Sí, 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 hay que darle. Y nada, ya terminar diciendo que el juego para mí tiene una valoración de un 9. Me ha parecido un juegazo. Más uno. Y tendría a lo mejor incluso un poco más, pero yo creo que está bien ahí porque hay algunos defectillos que tiene. No tiene muchos bugs y tal, pero... El más uno lo digo... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, que yo creo que un 9 es su nota justa. Sí. Estamos de acuerdo. Ya si quieres pasamos a la siguiente sección. Y continuamos con la siguiente sección, a que... Bueno, esta no es. No More Games, la sección en la que dejamos de lado el mundo de los videojuegos para hablar de otras cosas que también nos gustan. Y en este caso vamos a hablar de una serie, ¿no, Héctor? Efectivamente, caballero. Esta vez toca un poquito de review de Us vs. Evil Dead. Bueno, es una serie que tiene unos añitos y demás, bueno, tal vez uno o dos, pero que ahora recientemente la implantaron en el catálogo de Netflix. Y básicamente la serie trata sobre, si habéis visto las películas de Evil Dead, posesión infernal de Sam Raimi, la serie trata, 30 años después, del suceso de las películas. Por lo cual cuenta un poco la historia de Ash, cómo ha llevado su vida, qué es lo que ha pasado y, como es lógico, vuelve a abrir el Necronomicon y la vuelve a liar parda y los condenados y los demonios y tal vuelven a invadir el mundo. Me ha parecido una serie bastante divertida, sinceramente. La primera temporada me pareció más entretenida que la segunda, ya está preparada una tercera temporada para su misión. Y, bueno, viene un poco a contar todo lo que ha pasado en su vida, retoman un poquito también los sucesos de las películas, la relación de Ash con el Necronomicon y la batalla que tiene contra el mal y contra el libro hecho de piel humana, escrito en sumerio con sangre de mil cadáveres. ¡Qué bien suena eso, eh! Sí, ¿verdad? Muy de Héctor. Lo que yo sabía era que Ash había dejado los Pokémon y ahora se ha metido en este mundo un poco... Sí, después de la liga. Es un fanfic, en realidad. Ah, vale, vale. Se fue de la liga y se puso una motosierra por mano y ya está. A ver, es muy divertida, tiene muchos cameos, volvemos al pueblo natal de Ash, conocemos a su padre, tenemos ahí un cameo de Lucy Sinley, que es la actriz de Senna. Y la verdad que es muy divertida. ¡Oh, qué grande! Sí, sí, sí. Pero su personaje ya no es un cameo, sino que es un personaje constante desde casi el comienzo de la primera temporada, aguanta toda la primera temporada, continúa en la segunda temporada y por lo que parece continuará... Bueno, ya veréis que tampoco quiero hacer spoiler. Y nada, bueno, la verdad que como serie deja un poquito que desear, porque es un poquito lo que viene siendo retomar Ash vs. Evil Dead, el ejército de las tinieblas. Pero bueno, es entretenida, es fácil de ver, son poquitos episodios, son cortitos de una media hora cada episodio y la verdad que es muy recomendable, en dos o tres días, cada vez entera, las dos temporadas. Me la apunto durísimo, tío. Es que es muy bueno. Pero trina cuatro. Y por último, déjame salir, Juanfran. Bueno, me consta que Johnny también... Como no te acerques más al micro, no va a tener review. ¿Se me escucha ahora? ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, ahora sí, perfecto. Ahora sí. Vale, vale. Estaba ahí un poco lejos, la verdad. Estaba relajado aquí en el sofá y es lo que hay. Pero bueno, a ver, la cosa. Jordan Pell, o Pele, como lo queréis llamar, es un actor que empezó hace bastantes años, en la década de los 90, haciendo papeles de películas de comedia, de estas en plan de... What the fuck, nigga? What the fuck? En plan de estas de barrio, en plan de racismo y cosas así. Y bueno, la verdad que siempre fue un actor bastante del montón, nunca tuvo un papel protagonista ni nada y se hizo director. Me impresiona muchísimo, ahora hablando de Déjame salir, que Jordan Pell sea el director de esta película, porque realmente es una película muy diferente a todo lo que solía hacer él, pero al fin y al cabo va de lo mismo. Es una película sobre el racismo. La carátula creo que puede engañar un poco. Yo soy un cagón, o sea, yo no veo películas de miedo solo, por lo menos. Y cuando vi el cartel de Déjame salir, que aparece un chaval afroamericano, vamos a decirlo bien, un chaval afroamericano, que está en un sofá atado mirando hacia arriba gritando. O sea, uno se espera un sau, ¿sabes? Ahí que van a reventar con todo al pobre chaval. Y no, la verdad que lo que nos encontramos es una película de... es un thriller, thriller psicológico, que además tiene toques de comedia, que es que de verdad los mete de una manera tan sutil que a veces flipas, tío. Porque realmente es una película que va de un chico que tiene una novia blanca, viven juntos y tal, y la chica decide presentarla a sus padres, ¿no? El chico le pregunta, oye, mira, que tú le dijiste a tus padres que yo soy negro, porque es que ellos viven en un barrio así muy... bueno, que soy afroamericano. Bueno, vamos a ver, que les importará, no sé qué, no, no, no les va a importar. Y bueno, a partir de ahí yo no voy a hacer spoilers, lo que sí que puedo decir es que el chico llega a la comunidad de gente blanca y empiezan a pasar cosas raras, pero raras incómodas, podría llegar a decir. Y dentro de esa incomodidad es donde viene la comedia. No sabes si reírte porque le están mandando una picada, o que la picada que le están mandando va en serio. Y entonces, en ese aspecto, Daniel Calulla, que es el protagonista, lo hace muy, muy bien, de verdad. O sea, en todo momento somos nosotros reaccionando, en plan de ¿de verdad me estás diciendo esto en serio? ¿O es de coña y me tengo que reír por lo que estás diciendo? ¿Sabes? Crea esa incomodidad constantemente. Y bueno, es una película muy, muy cortita. Dura, nada, hora y poco, hora y cuarto. Y no tiene desperdicio, de verdad. O sea, es una tensión constante todo el tiempo. La película no para de estar metiéndote situaciones que te sacan de lugar y dices, aquí está pasando algo raro. Aquí estos blancos, estos blancos tienen, están escondiendo algo, tío. Entonces, es un poco ese rollo. Enséñame la pasta, bocado. Sí, sí. Es cortita, pero muy intensa, tío. Es muy intensa la película. Además, el papel que hace la novia del chico, o sea, es brutal. Los actores son... Es una película de Estados Unidos por su director y por la producción, pero la mayoría del reparto son actores ingleses. Y de verdad que lo hacen muy, muy bien. Todos los personajes son muy buenos. Y sumado de que es una peli de bajo presupuesto, ¿eh? Sí, estuve viendo y se rodó en veintipico días, tío. O sea, quedaron los actores y en veintipico días tenían la película hecha. Ojo, es que ni un trabajo en grupos hace eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Héctor sabrá más del tema. A ver, una película se suele rodar en seis, ocho semanas. Entonces, veintiún días viene a ser tres semanas. Prácticamente la mitad de lo que suele ser un rodaje. Pero teniendo en cuenta cómo es la película y demás, que se basa mucho en la acción y es normal que tardasen tan poquito. O sea, se puede. Se puede hacer. Se pueden hacer pelis incluso en un día. Y así, bueno, en plan, no sé si Johnny quiere añadir algo más. Es una peli sobre el racismo que te enseña, o sea, que te pretende hacer que percibas el racismo que hay en Estados Unidos, porque todos sabemos cómo está la cosa allí, pero que a la vez quiere hacerte saber que tú, el espectador que está viendo esta película, tú eres un racista también. Y no lo sabes, o no lo quieres reconocer, pero tú también eres racista, hostia. Y te lo echan cara. Y eso está muy bien. En plan, tú estás toda la película. No, no, yo... Pero si tengo amigos negros, ¿cómo voy a ser racista? Al final de todo te dicen, qué mal pensado eres, ¿eh? ¿Qué racista de mierda? Es que muy bien, muy bien. Juega muy bien la peli con eso, tío, ¿eh? Pero muy bien. Te metes ahí en el papel y de ahí no sales. O sea, es que te llamas que eres el protagonista de principio a fin. Sí, sí. Es que tal cual. O sea, el chico lo hace muy bien. De hecho, el chico hizo, no sé si visteis Black Mirror, en la segunda temporada hay un capítulo en el que un chico vive ahí como en una cinta, está todo el día andando y no me acuerdo muy bien cómo era el asunto, pero él tenía que estar andando todo el tiempo en la cinta para poder avanzar en su vida. Y no me acuerdo cómo era la cosa. Es ese chico, tío. La verdad que en Black Mirror era un crío, era un chaval de nada, de 18 años y ahora es un actor hecho y de hecho y muy bien, muy bien. O sea, impresionado con lo que es. En esta peli se sale. O sea, completamente. Pero tanto él como el reparto que hay detrás lo hacen genial, tío. Genial. Pero genial. Además que es una peli que tú la ves pensando que va a ser de una manera y aunque te leas la sinopsis de la peli dices, vale, sé de lo que trata, pero es que aún así, sabiendo de lo que trata, no te esperas absolutamente casi nada de lo que ocurre en toda la peli. Sí, sí, sí. Pero nada, tío. Pero nada. Yo la vi sabiendo de lo que iba y estuve todo el rato en la peli. Pero, ¿y ahora por qué pasa esto? ¿Y esto que supuestamente sé por qué no ocurre? ¿Y ahora por qué sale esto hacia este lado? Sí, sí, sí. Tiene ahí un montón de giros que, vamos, yo no estoy un experto en cine, sé cositas y entiendo varias cosas por ahí sueltas, pero a mí me parece un peliculón. Un 6,7 tienes, te acabo de mirar, en fin, me parece una buena nota. Yo le daba más, particularmente a mí me parece una peli de 7, por lo menos. Pero bueno. Yo le daba un 7 o un 7,5 como mucho, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Pero yo la recomiendo. También, yo también la recomiendo seriamente. Y sobre todo a la gente que le gusten las películas cortas, thriller, una cosita rápida, y te la ves en un momento y te quedas a cuadros, de verdad. Y encima, ¿qué es eso? O sea, te entretiene un montón y es que encima, a pesar de que es corta, te metes tanto en la peli que se te hace el doble de corta. Sí, 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 sí. Yo la acabé y dije, espera, tengo que verla otra vez. ¿Se acabó? ¿Se acabó, de verdad? Una pregunta. ¿Sabéis si está en Netflix o en alguna plataforma de vídeo on demand? Yo la vi en Movistar. Yo también la vi en Movistar, que la sacaron hace nada. Sí, se estrenó hace poco. Pues un segundo que mira a ver si está en Netflix. Que si está en Netflix, me parece a mí que esta noche cae. Yo sé que si tienes Jumbie o, bueno, Movistar Plus, o ahora como se llama, está. No, en Netflix no está. Me cago en la leche, Netflix. Nunca te lo perdonaré. Otra cosa más también, en plan, al terminar de ver esta peli, os darán miedo los blanquitos. Hostia, es que tela, 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 lo que hay ahí detrás. Cada vez que veáis a una familia de estos en plan, americana, en plan... Que encima es difícil hablar de la peli, porque no podemos hacer spoiler. Claro, no se puede. La peli es cortita, que no puedes contar nada. Y es que básicamente, si quieres hablar de la peli, tienes que hacer spoiler sí o sí. O sea, menos la sinopsis, o sea, estuvimos... De lo que hablamos fue la sinopsis, no hablamos de nada, de nada más. Ya está, por eso no he comentado nada más. Por eso, por eso. Muy bien, pues si queréis, acabamos con la sección de No More Games. Y vamos a terminar hablando de lo que hemos estado jugando esta semana. Johnny, el invitado, cuéntanos. Pues mira, yo llevo una viciada insana. Bueno, digo insana por decir, porque entre estudios y tal apenas tengo tiempo. Pero el poco tiempo que tengo lo estoy dedicando a Monster Hunter World. Que como fan de la saga que soy desde que llego aquí a España. O sea, tengo todos los juegos que han salido. Todos, todos. Y tengo que decir que sí que es verdad que tiene un par de cositas por ahí que todavía no me convencen. Y no quiero hablar de ellas porque aún me queda mucha historia por avanzar. Es, a día de hoy, el juego más monstruoso y nunca mejor dicho de la fecha. Ahí lo dejo. Muy bien, pues bueno, te lo hemos dicho antes off record. Pero lo vamos a dejar aquí firmado cuando te lo acabes. Si te quieres venir aquí al podcast a analizarlo, eres completamente bienvenido. Y lo esperaremos con muchas ganas. Yo encantado. ¿Quién sigue? Juanfran, cuéntanos. Bueno, pues esta semana ya os digo. Se ve bastante tiempo siendo. Como no te acerquen más el micro, macho. Está jodida la cosa. Ahora, ahora, otra vez. No sé qué le pasa al micro hoy, tío. Ya me pasó ayer en el directo. Tengo que mirar lo que le está pasando a este micro. Igual es la hora de jubilarlo. Pero bueno. Yo creo que hay otra cosa más importante. Es Discord. Oye, ¿qué ha pasado? Puede ser. Yo no digo nada. Y lo digo todo. Pero bueno. Candleman. Estuve jugando Candleman. También pude probar la Definitive Edition de Age of Empires. La beta cerrada que estuvo hace poco. Muy bien. La verdad que, bueno. Si jugasteis Age of Empires 1 y os gustó y sois nostálgicos. No sé. La lagrimilla no os la quita nadie jugando la Definitive Edition esta. Y bueno. Ayer con Sergio estuvimos probando Vermintide 2. Que lo estuvo probando él y estuve comentando. Una demo cortita. Le jugamos con los dos personajes. Y la verdad me quedé muy sorprendido. Supongo que le dirás tú algo ahora, Sergio. Sí, yo ahora comentaré también. Y sí, la verdad es que es el concepto de demo que nos esperábamos todos. Es un preview de lo que tienen hecho. Y lo que tienen hecho, vaya tela lo que tienen hecho. Súper pulido todo. Súper espectacular. Y aunque todavía está verde. Todavía de hecho no se puede ni jugar cooperativo. Lo tuvimos que jugar cada uno por nuestra cuenta. Pero el Vermintide 2 le tengo muchas ganas. Así que bueno. Tenéis el directo que hicimos ayer en el canal. Dejaremos aquí un enlace en la descripción para que podáis pasar a verlo. Es muy cortito. Lo que es el gameplay dura unos 20 minutos. Lo jugamos dos veces. Pero lo recomendamos que le echéis un vistacillo. Y bueno. Por mi parte nada más. O sea decir que bueno. Volví al Overwatch. Un poco más. Madre mía. Me vas a hacer volver. Es que no sé. Es otro juego. La verdad. O sea lo de Mercy. Yo no me lo puedo creer. O sea es otro muñeco. Es otra historia. Sabes. En plan no tiene absolutamente nada que ver con lo que había antes. Pero bueno. Jorge. Cuéntanos. Pues yo he jugado. Bueno. A Dark Souls 3. Estoy a ver si juego al DLC. Y estoy al Mario and Rabbids. A ver si lo termino. Y al Hollow Knight. O sea es que. Tengo ahí acumulación de juegos. Y nada. Me estoy bajando el counter. Me estoy bajando el counter ahora. O sea que. Otro juego de estos que. Le tienes que dedicar un poquito de tiempo. O sea acumulación de juegos y con el counter eh. Si si. Y además he hecho los deberes y he jugado al Vermintime 2. Y. Tengo que decir que. Porque. No me pude meter ayer al. Al directo. Pero si lo he jugado. Y. La verdad es que. Tengo que decir que. Muy bien. La verdad es que. Yo si he jugado al 1. Y tengo que decir que. He visto gran diferencia gráfica. Más detallado. Más. Un poquito más ágil. Incluso el. Los controles. Bastante mejor. Más fluido todo. Y yo pensaba que iba a estar. Todavía. Muy. Muy en alfa. Y es una alfa. Bastante. Temprana. Pero no. No. La verdad es que va bastante bien. Encontré un bug. Pero vamos. Es normal. Algo. Normal. Que. Se me quedó. Uno de los compañeros. Sin seguirme. Pero bueno. Normal. Algo normal. Y. La verdad es que. Lo de los postes. Estaba muy bien. Muy. Muy chulo. Muy. La verdad es que. Me ha llamado mucho la atención. Este. Esta segunda parte. De Vermintide. Bueno. Yo. Básicamente iba a hablar. Del Vermintide. Porque no he jugado nada más. Esta semana. Estoy todavía testeando el juego. Ah bueno. He conseguido ya. El nuevo ordenador. Y por eso estamos cambiando. Las tecnologías. Y. Y bueno. He bajado el mejor benchmark. Del mundo. Bueno. He bajado dos. Yo también lo he hecho. Sí. Bueno. Héctor. Que estás hablando. De cuál es el Vermintide. Vale. Es el Warhammer. Vermintide. Ah vale. Le puedes echar un vistacillo. Suponía que era ese. Pero no quería pecar de. Sí. Para la gente que no lo sepa. Es un juego que. Si habéis jugado. Left 4 Death. Es igual. Pero de Warhammer. Y está muy chulo. El 1. Estaba muy bien. Había. La campaña que. Que ofrecían. Estaba muy guay. Un jugador de. O sea. Para jugar con 4 personas. Muy bien. Muy bien. Una pregunta. En el 1 había enanos. Jorge. En el 1 había enanos. Y estaba el. Estaba. El guerrero. O sea. Ahora mismo. La diferencia que hay. Entre los 4 personajes. Que puedes usar. Son los 2 nuevos. O sea. Son los 2 que te dejan. En la. Ah. Vale. En los otros 2. Ya se podían usar. Han quitado el elfo. Y han quitado. Ay. No sé cómo se llamaba el otro. Uno que llevabas una. No sé qué. Oscuro. No sé cómo se llamaba. Porque yo lo sigo un poco. El lore de. De Warhammer. Pero vamos. Está. Está muy bien. Me comprometo. Si queréis. Algún día. A. Si consigo el Vermintide 1. Hacer un directillo con vosotros. Me molaría hacer un. Un directillo con mi enano. Matador a dos hachas. Pues yo me hago tronar. Sí. ¿No? Siempre me han molado. Está baratito. 4 euros. 4 euros solo. Si es que está. Baratísimo. Y es un juegazo. A ver. A ver. Un momento. Un momento. Comprado. Comprado. Vale. Bueno. Pues. Qué bien mandado eres. Tío. Termino diciendo. Que eso. Que me he bajado un par de Benchmark. Para ver qué tal funcionaba el nuevo ordenador. La primera ha sido. La. El juego más exigente que existe. Que es el Crysis 3. Vale. Lo corre a ultra mega explosión. No. 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 No le cuesta nada. No has dicho. Y ahora. Iba a hablar. Ah. Bueno. Es que me bajé el juego. Simplemente para ver cómo funcionaba. Sí. Pero no has dicho tus especificaciones. Ah. Mi ordenador. Claro. Bueno. Pues. La Master Race que te has construido ahí. Bueno. Pues digamos que tengo de gráfica una 1080 Ti. Vale. Una de Asus. Una de baratilla esa. Que no cuesta nada. La última que quedaba de hecho en la página donde lo compré. Y de procesador tengo un 7800. Un 7800X. Así que. Bueno. Debería ir bien de sobra. Pero sí. He estado testeando el Crysis 3. Y funciona de lujo. Pero vamos. No me interesa lo suficiente. Así que lo desinstalé. Y me he bajado ahora el benchmark que han anunciado. Que han enseñado hace poquito. Hace. Pues esta semana yo creo. De Final Fantasy XV. Para que podamos testear el rendimiento del juego en nuestro PC. Y tengo que decir. Que muy muy bien. A ver si lo pruebo ahora en Ultra. A ver si se puede. Pero vamos. Me he ido de sobra. Podéis probar el benchmark este. Que está. Está subido en la propia página web. Para que miréis a ver si funcionaría en vuestro ordenador. Y. Por mi parte. Nada más. Héctor. ¿A qué has estado jugando esta semana? Jorge. Cuéntanos lo último. Venga. Una cosilla. Una cosilla ahí. De lo que has dicho de Final Fantasy XV. Decir que. Creo que el juego va a consumir bastante. Solo se puede poner en estándar. En medio. Y en alto. Entiendo que en alto. Te va a meter todo el rango de Ultra. Lo que pasa que. Ellos. Te lo van a limitar. Por la puntuación que saques. Te tienes que ver como un vídeo. En el que son. ¿Cuántos minutos? Son unos 5 minutos. Yo creo. Te van enseñando un poco del juego. El juego se va a ver así. O sea. Depende de lo que tú veas. Se va a ver así. Y la verdad es que se ve bastante bien. Y decir que yo con una 1080. He sacado 7900 puntos en alto. Y hay hasta 15000. Y la de Sergio. Tampoco llega a lo más alto. He llegado casi a 13000. 12900. Sí. Pero en medio. En medio. Claro. Pero en medio te sube la puntuación. O sea. Yo creo que vas a llegar a unos 9000 y algo. La cosa es que. He visto la tabla. En la que salen todas las gráficas. Y aparecía que la Titan 5. Esta la nueva. La Pascal. La más alta de todas. Llegaba a 13000. Entonces no entiendo. Esos 15000. ¿Qué gráfica llega a eso? Si ya la más alta. Un 2 Pascal en SLA. Es que ya no te queda más. No sé. Vamos. Muy loco. Pero bueno. Habrá que ver cómo va eso. Y nada más. Ya no quiero decir nada más. ¡Corre Héctor! Bueno pues yo me he estado viciando bastante al Assassin's Creed al Origins. Porque igual también me he montado un Master PC que lo flipas de espaldas. Y me lo regalaron con la gráfica. Que me pillé una 1060 de Asus. Creo que fue. No sé. Jorge me ayudó a montar el PC. La configuración. Sí. Y lo disfrutamos. Lo gozamos como enanos. Exacto. Y nada. Eso. Pues decir que en dos días lo he subido al nivel 25 prácticamente. Y que no me estoy quedando ciego. Pues porque entra mucha luz en mi habitación. Muy bien. Pues terminamos ya el programa. Agradeceros a Johnny. Que has venido invitado. ¿Qué tal? ¿Te lo has pasado? Me lo he pasado genial. Así que espero repetir la semana que viene. Sí, pues cuando tú quieras te viene la semana que viene. Si tienes el Monster. Bueno, ya tienes un programazo. Pero Héctor. ¿Qué tal? Muy bien. La vuelta ha sido. La vuelta al cole. La vuelta ha sido divertida y acogedora. Y como es un placer hablar con vosotros. Y disfrutar de los videojuegos y las pelis que brindamos. Y por último. Anunciar lo del sorteo. ¿Vale? El sorteo lo pondremos esta semana. Seguramente el domingo. Aunque seguramente lo esté escuchando ya. Ya está el sorteo puesto. Lo anunciaremos por Twitter. Así que seguidnos en Twitter. Arroba Podcast Solmers. Y seguramente lo que tengáis que hacer. Porque todavía no lo hemos programado. Pero lo vamos a hacer así. Será suscribiros al canal de YouTube. Suscribiros a nuestro iVox. Y seguramente darle a like a este video. Todo esto lo programaremos para la semana que viene. Y la semana que viene diremos los resultados en directo. En el programa podcast de la semana que viene. Creo que es el 21. Así que ya sabéis chicos. Si queréis participar en este sorteo de Dark Souls 3. Pues seguidnos. Y haced todo lo que pongamos en el sorteo. Nada más que muchas gracias por estar aquí. A todos chicos. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.